Y no le dedico tanto tiempo también a... ¡Oh! ¡Justo abriste la boca en...! Espera, a ver, habla. ¡Ay! Cuando hablas, tu muñequito abre la boca. Es verdad, ¿qué verga? No lo había visto, es que justo... ¡No, mira! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, Alti. No, ya es muy tarde. Vamos a la concha de tu madre, yo qué sé. Y yo hace un mes volví a subir videos. Y, tipo, me llevan comentarios en mi último video, que ya subí tres, desde que volví. Y me llevan comentarios, tipo, al fin volviste. Y yo como la concha de tu madre, ¿cómo que al fin volví? Y ya subí como ocho videos, pelotudo. O si no se van a ir a lavar el culo. Oye, tranquilo, viejo. Sí, 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 no, se meten en cualquier cosa. Tipo, subo un video de Minecraft y saltan los típicos ahí que todavía se han re pegado al juego. Y me dicen, hey, hey, ¿qué? ¿Por qué no subí Minecraft, eh? Yo digo, hey, la concha de tu madre de mi canal, yo hago lo que quiero. O sea, no tan así, pero, eh, digo eso. Ah, ¿yo? Helicóptero. ¿What? ¿Nos va a levantar? Anda, metí turbo para algún lugar. Ay, justo ahí, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ahí hay gente, ahí hay gente. Espera. Helicóptero. ¿Dónde hay gente? Ahí, ahí, en la casita. Ahorita nos bajamos. ¿Qué es esto? Nos vamos a la mierda. Eh, eh, nos vamos a la mierda. No puedo controlar esto, te juro que está súper difícil. Dale, amigo. No puedo. Dale, nos vamos a morir. Spring, 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 spring. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo me bajo, eh, adiós. Te veo en la casa, spring. Spring, bajate, por favor. Estoy volando en mis globos. Voy con mis globos, boludo. Soy Mary Poppins. Nos vamos a morir. Ay, no, para. A la mierda del mapa. Están aquí, spring. Ya, ya, ya. Ponte serio. Oh, no. Ya saben que estoy aquí. Soy Mary Poppins. Spring, me van a matar. Látima. No, me muero. Estoy yendo, estoy yendo. Amigos, casi se llega más tarde. No sé por qué. No, estoy muerto. Ay, qué idiota. Estás bien gay. Me dejaste solo. Amigo, pará. Soy Hit, el payaso. No, que tengo a los globos. Mirá, ahora caigo con estilo. Mirá, mirá, mirá. Con un globito. Y ahora me suelto acá y... Amigo, va el aj. La concha de mi madre. Me olvidé que estaba en el día. Un directo muy directo, boludo. Qué sé yo, como se dice. Está haciendo un directo cuando ya lo hice al directo, pero lo está volviendo a hacer para que la gente que no... Una retransmisión. Sí. Ah, eso. Ah, estás viendo. Amigo, no necesitamos a Adobo. Yo soy jugador profesional de la Champions League. O sea... ¿Conocés a Messi? Ajá. Lo carré hasta el final. Un poroto. Sí, boludo. Lo boludo. No, no lo carré en Fortnite. Lo carré en el fútbol, amigo. Más malo el pelotudo. Se tiró. Estoy yendo. No, va más laiado que tu cara, amigo. Nice. Iba a re laiado ese loco, amigo. Era como vos, pero trucho. Hay que romper esta cosa. Te da cosas muy buenas. ¿Qué cosa? ¿Mi pija? Sí, sí, sí. Mi pija da cosas buenas y no hay que romperla. No, pará. Justo lo iba a matar. Ya. Uy, se la chanté. Era ahí. Sí, güey. Sí, güey. Ah, ya lo revivió, ¿eh? Se lo quiere llevar a la mierda. Pumba. Lo maté, lo maté. ¿A dónde está el otro? Con los globos. Disparal. Mira, snipe paso. Uy, te imaginás que le daban mientras estaba cayendo. No, no, no. Che, ¿no quiere revivir a su amigo? Vamos a aislarle, por puto, entonces. ¡Oh, le metí headshot! No, no, no. Pará, pará. Vamos a hacerlo sufrir. Hasta que venga su compañero. Pará, pará. ¡Pumba! ¡Oh! ¡Uh, no! ¡Qué pajero! Me olvidé, boludo. Pensé que no me podía matar eso. Che. ¡Mira, mira! ¡No! Le iba a tirar un calabazón. Un cabezón, jaja. Y no es mi pito. Estoy hablando de la calabaza. Pará, pará. Quedate ahí y salta. Uno, dos. Tres. Dos. Uno, ya. ¡Oh, chabón! Cuando tirate y... Oh, no, no se fue a la montaña. Está acá. Es que está acá. ¡Bah! ¡Uy! Pensé que había caído un deforme. O sea, cayó un deforme, pero pensé que era otro. ¡Ay! Cayó a este hombre de salud. ¡Ah, es el vato esto! ¡No! ¡No, zombi de mierda! ¡No! Morí, morí, morí. Que no te mate porque me muero yo. No, me morís por caída. Amigos, se re down. Boludo, en el cursillo había un colombiano y me ofreció marihuana. ¡Eh, muchacho! ¿Querés marihuana? Yo dije no, capo. Por como te veo, seguro le dijiste que sí. Tengo un AK nomás. Yo tengo una pistolita blanca, güey. ¡Ay! Dale, dale, dale. Mirá, se fue el negro asqueroso. Vení acá. ¡Ah, la concha de tu madre! Me sorprendió. Ya valió caca. No, espera. Ah, sos una pija. Tengo una tenera más una... Me van a... Me van a cerrar el canal, tú. Hola. Mira, soy Michael Jordan. Mira, soy... ¿Cómo es? Tentación. Mira, ya llegó el... Colombiano... No, mira, tiene la skin de lo que es. Colombiano ladrón. Amigo, viste que hablo con el personaje Tipo, soy un negro que habla Ah, ya, Davo, no seas mamón Amigo, mejor Seguro nos roba ahí Me va a robar los pavos Sí, mira, baile la victoria Uh, 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 uh Mira, hago la boca también Uh, 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 uh ¿Qué te pasa, Davo? Sos un gordo puto Porque no me chupas el pingo, trabujo Vas a desenterrar a la corda de tu hermana ¡Qué onda, amigos! Hola, Raúl ¿Qué estabas saludando al Gaspi? ¿Quién es el Gaspi? ¿Quién lo invitó? ¿Quién te invitó, Gaspi? La concha de tu madre Te podés retirar de esta puta conversación Gracias No, aquí en el cementerio Mira, vamos a caer acá Acá, ahí es el agujero de la concha de tu vieja Vamos ahí Amigo, mira, tiene hasta los árboles Decirle que se despile la muy puta, boludo Si es tu napa no sabe disparar Pero callá, tengo equipo profesional de Colombia, amigo ¿Cuántos hay? Dos equipos, boludo, en Colombia Pero chupame las bolas Acá te enseña el argentino, papá, cómo son las cosas Los 3 porque matan la vida real Piensa que lo mismo que en el juego Boludo Así no tiene nada que ver, amigo ¿Cómo que no, boludo? ¿Sabes cómo me apunto con el enlace ahí? Papá, 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 papá ¿Qué por qué? ¿Por qué Street roban el colegio? Piensa que lo mismo aquí en el huequito No, no, no Amigo, en la escuela lo único que robo es virginidades Alto violador Tengo la agenda muy llena Así que juego una y me voy, ¿ok? No, tengo la agenda muy llena No quiero acarrear otros suscriptores No, se rompió, boludo Soy una pija Rompo todo lo que toco Hasta tu vieja, boludo Re rota la vecina Mira, amigo, tengo dos globos y no vuelo A ver si pongo tres Amigo, no vuelo Para, para Ey, ey, está robando los globos, está robando los globos Mira ¿Qué te pasa aquí? Ey, ya cuenta los globos Están in-game A volar, puto No, no, Sprint, deja eso Se los voy a romper No, no, no Se van a morir No le da No le da, es más malo, boludo Yo te dije, un colombiano de mierda Ah, colombiano, callate Sprint, dispara de... Ah, no, no puede Sí, mira, ahí le disparo Listo, lo maté Ahora Vamos a morir No, 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 mira, mira Ah, huevo Javi, no necesito un cuatriciclo si tengo a tu hermana en cuatro, boludo Si querés, déjalo Amigo, sos muy mal conductor Ni en pedo te dejo de conductor así Si nada vos, boludo, no, mamá, morí ¿Qué onda, Sprint? Ibas a ir al cementerio a visitar a tu hermana ¿Por qué? No, iba a ir a visitar a tu dignidad, pelotudo A ver si la encuentro acá re muerta la muy hija de puta, boludo Te van a robar los minis, bájate No sé, yo le robo No, la concha de tu abuela Ahora no, para arriba, pelotudo Ah, no, él, baja ahí Chabón, había un viejo de ahí Adiós Sí, boludo Lo maté a la verga Vamos a matar a Sprint, chabón Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Que alguien me revive, que alguien me revive Lo maté, lo maté, lo maté Sprint, 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 Sprint Estoy a 10 de vida, Sprint Sprint, Sprint, abajo, abajo, salta, salta, salta Nice, gracias No, Sprint, por favor A mí me vale verga lo que tú hagas Neta, neta, neta Ahí te revive el Gaspi, yo confío en el Gaspi Me quedé a 4 de vida Gaspi Ta Oh, no, la zona Me muero, me muero, me muero, me muero Tengo 2 de vida Por lo, por lo, por lo, por lo, por lo Acá, acá, venga, venga Pero lo estás construyendo Sí, tú Don, córrese Vení a vos Ay, no, lo usaron sin mí, chabón Normal, brudo, ¿para qué queremos un mexicano, amigo? Bien, amigo, me salvé ¿Para qué quiere un portal para volar si vos eres un mexicano? Podés saltar cualquier cosa Oh, Dios Sorry, dude, oh my fucking God ¿Por qué hablan en inglés, boludo? Estamos en esa No tengo Necesito ayuda Me va a rematar Pues que no nos fuimos todos juntos Les digo, estamos todos juntos Sí, estoy al lado tuyo Y caen en la montaña O sea, ¿qué, qué, qué? La mía Yo no dije eso No trabajas Amigo Remátalo, remátalo, remátalo No, me quedé sin bala Les hubieras agregado la experiencia de forma Lo iba a ganar, amigo Esta es tu hermana Mira, déjame en cuenta Mira, toda esqueletónica La hija de perra La mamá de Javik Esta es la mamá de Javik, amigo Mira, no saben nada Esta es la mamá de Javik Ya no entendí ¿Por qué? ¿Por qué de repente Ese tornerón contra mí? Este eres tú, hijo de puta Todo monstruoso Hola, muy buenas tardes Soy el negro pijudo de Whatsapp Davo, chupame la pija Yeah Chupame la pija Davo 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 es el más adulto Yeah Y me chupa el bulto Yeah No, mira, ya está Ya gané Nuestro grupo de Whatsapp Se llama Mejinargos El que tengo con mis amigos de la escuela ¿Por qué? Porque les tenemos respeto Alvin, carrega uno Arriba tú, yo va una Oh, lo maté No, no es cierto Vení, subiste, puta Te vine a buscar tus fake taxi Auxilio, me desmayo Entendí la madre Entendí la referencia Chabón El turbo, el turbo, el turbo Tenemos que ayudar a Davo No, pensé que no estés Ah, pues no, adiós No me subo abajo Ey, Javi, te va un loco Sí, Hasbrocio Voy por ti, sprint A la derecha, izquierda Cuadrado, triángulo Tienes uno Hasbic, Hasbic No, que hizo el come gordas De Hasbic Ey, arriba tienes uno Hasbic, a la izquierda No, que haces, imbécil Te rompen el muro de atrás Deja de moverte Arriba Acaso quieres morir Arriba te romperon el muro Vienes al lado tuyo Sprint, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué haces, tío? ¿Qué hiciste vos, amigo? Yo no te pedí ayuda Así está a tu mamá Así le meto los dedos a tu mamá Mira, mira Mira Mira, así me brinca tu hermana El mismo pito Que le damos una más última Ya pase lo que pase Ese soy yo cuando tu hermana Me muerde el pito Y así tu mamá me mueve Las bolas así De un lado para otro Las pica Las manda para arriba Mira, así se abre tu mamá de piernas Así la saluda a tu mamá Así la saluda a tu mamá Mira Hola, belleza Daba, venís, ¿viste? Nosotros no usamos portales Los portales son para los mexicanos Pobres Morí No morí Está volando Está ahí, está ahí Lo remate porque me miro feo ¿Y qué me robas? La concha de tu madre Salveme Yo te corro No, viene Viene el zombie gordo Viene el zombie No No Me va a matar No Me mató el neta, amigo Te amo Cuando sea grande quiero ser como Davo Los gordos viven felices, ¿sabían eso? Yo quiero ser gordo cuando sea grande No se pueden ver ¡Ay! ¡Salió otro gordo! ¿Qué hay aquí? Davo, hay otro gordo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tatarata! ¡Oh! 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 ¿Por qué no lo revivo? ¡Oh! ¡No! ¿Qué haces? Revime, revime, por favor, revime, revime, revime No puedo Baja, baja, baja No hay nadie abajo No hay nadie abajo El borde, el borde Davo, el borde El borde, el borde Hay un enfrente apuntándome, tonto ¿Qué, qué, qué rápido? Sí puedes, sí puedes ¡Quítate, puto! ¡No, pero déjame salir! Davo ¿Qué le pasó a los otros? Como que les dieron Les dieron a seguir y se murieron ¡Ay, pobrecito! ¡Uy, de chiqui no puse! ¡Davo, sí, Davo! ¡Aleee! ¡Uy, de chiqui no puse! ¡Uy, de chiqui no puse! ¡Uy, de chiqui no puse! ¡Qué buena, win! ¡Así se sacude! ¡Así se sacude tu mamá en la cama! ¡Amigo, yo no le pedí que me agarre así que me chupó un budo! Davo, salúdame, Davo El bato está escribiendo en el chat mientras se está celebrando ¡Qué verga! Normal, sí, es re virgen Chao, chupame la pija Bueno, hasta luego, Sprink Nos vemos en 3 eclipses Ya se me cayó el puto juego Bueno, Davo Sé que estás oyendo esto Hasta luego, T-Y Se me está graciando esta madre Yo creo que ya vamos a acabar acá Saqué dos videos Está bueno I killed it It's murder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!